This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo más rico de entonces Si estás herida, puedes llamar 911 Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo más rico de entonces, yeah Baby, ya me ha estado el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasar del bronzer Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja cien llamas y monta estrellas Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré de todas, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Y atuíste a tus amigos, en bajista le metí Y siquiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arraga pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero, ey Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Y hoy se va hasta abajo, seguro aquí Mira cómo es la vida de las toquí Ahora está llorando este cabrón aquí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la pa' que me Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Me sigo, no me siento, no me siento Cerebro La presión Dime la plug El bloque El bloque El fucking bloque Rage Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila No, no, no No, 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 no No, no, no. No, no, no Surprise, no Die matte Porque están tej